Estamos organizándonos, ya tenemos un cronograma de trabajo que siempre hubieron que ahora nada más cambiaron para mejorar más y nada, los cursos se tenían que empezar ya el 15 de marzo pero aún como los instructores estuvieron rindiendo todavía no nos pasaron, está en la etapa de selección ahora de los instructores. ¿Apenas termina eso? Apenas terminen y vamos a hacer. De hecho que nosotros estamos por mudarnos. Vamos a estar por la calle Artigas, la avenida Caballero, casi Artigas. Vamos a mudarnos. ¿Y cómo son las actividades que se vienen? ¿Cuántos cursos? Tenemos 140 cursos para el 2019. Así que 140 cursos tenemos. ¿Y eso es qué cantidad de estudiantes más o menos impacta? Y 15 más o menos para cada aula. Y dependiendo de cada profesor, también depende de cada curso también porque hay cursos, por ejemplo, que no se puede tener demasiada cantidad. Por ejemplo, en computación, por ejemplo, que tenemos X cantidad de máquinas. ¿Esto es para todo el año ya? Para todo el año. Son los 140 cursos. ¿Hacia qué rubro es lo que más va? El emprendedurismo. Este año, sí. Estamos ya, por el hecho que sacamos curso de peluquería, vamos a ver cómo... Porque muchas personas también me están preguntando de cursos de peluquería, pero vamos a ver cómo... ...con algunas notas y podemos conseguir otra vez e integrar otra vez. Así es. El tema de refrigeración, de carpintería, ¿hay demanda? Tenemos todos, sí, sí, sí. De hecho que tenemos muchas personas ya que se acercan en la oficina a preguntar, ¿verdad? Y sí tenemos. Nada más, como te digo, estamos esperando que nos pase el listado de los instructores, entonces ya para empezar las clases. Aquel que se anota y quiere participar del curso, ¿qué necesita? ¿Qué paga? Nada, absolutamente nada no paga. Nada más que tiene que participar el 100% en las clases para aprovechar bien, ¿verdad? De hecho que ahora ya no estamos creando profesionales que se vayan en sus casas y alzar su título nomás. De hecho que estamos trabajando con el Ministerio de Trabajo también con inserción laboral ya a todo lo que están estudiando. Gracias.